Hola Cristian, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto como siempre. Efectivamente, hoy en horas del mediodía... Bueno, surgió en las últimas horas una novedad, de alguna forma un comienzo del fin de una historia que tuvo muchísima difusión hace algunos meses atrás. ¿Cómo Cristian? ¿Hablabas Cristian? Usted decía que de alguna forma se conocieron importantes novedades en una causa que tuvo muchísima difusión a algunos meses atrás. Sí, no sé si me alcanzaste a escuchar cuando hacía la introducción. No, 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 perdón, ahí no te escuché yo. Ahora, dale vos tranquilo. Ah, bueno, buenas noches. Entonces, te decía que un gusto como siempre, un saludo para todos. Efectivamente, en horas del mediodía se conoció la resolución judicial por la cual se condenó a un individuo imputado por el delito de abuso sexual. Se trata, como bien lo decías en la presentación, de un caso que ha sido resonante porque la propia víctima, manifestando su indignación a través de las redes sociales, le dio una característica que lo tornó público. Sí, sí. Incluso medios del ámbito nacional se hicieron eco y estuvieron en Colón para cubrir esta información. Esto fue público, repetido, podríamos decir que una joven cololense, cuyo nombre empieza con L, que más o menos todos ubicarán, pero nosotros lo queremos reiterar. Sí. Había denunciado que un hombre de su confianza, que habían estado cenando juntos, luego, mientras ella dormía, se despertó sobresaltada y encontró a este hombre acostado en la cama de al lado. Bueno, esto ocurrió el 16 de octubre de 2016 y ahora se produjo la sentencia judicial luego de las audiencias cumplidas a principio de semana, donde el fiscal Ignacio Uturri fue el encargado de llevar la acusación y la defensa oficial, el defensor oficial fue el encargado de refutar la posición del fiscal Uturri. El fiscal Uturri pedía el máximo de la pena, cuatro años de prisión, la defensa pedía la libre absolución invocando el principio de la duda y finalmente el juez se recostó sobre la posición de Uturri y la condena es de 8 meses de prisión para este joven, para este hombre albañil de 47 años, fue condenado a 8 meses de prisión en cumplimiento efectivo en virtud de existir una condena previa por el delito de robo del año 2006, que lo había condenado a 2 años y 9 meses de prisión en suspenso. Normalmente cuando es una pena menor de 3 años, es de cumplimiento en suspenso, digamos que no va a la cárcel. Ahora en cambio, con aquel antecedente, el juez dispuso que sea de cumplimiento efectivo. El juez dispuso 8 meses de prisión, pero la defensa ya anticipó que va a apelar, consecuentemente este hombre sigue en libertad y se abrirá ahora no sólo lo que hace a la posibilidad de la defensa, sino que se abre una discusión mucho más amplia, más compleja de términos técnicos, a ver la condena anterior si se aplica, cuáles son, bueno, una serie de cuestiones técnicas que tendrán que discutir las partes. El albañil de 47 años fue condenado a 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo, pero por ahora no va a la cárcel, habrá mucho que discutir entre las partes. Exacto. No sé si vos me querías hacer alguna pregunta, Cristian, no sé, manejás los tiempos. Sí, no, no, está bien, está bien Pira, porque bueno, todo el mundo sabe que nosotros hacemos la columna martes y jueves, pero el tema lo ameritaba, es importante, esto se conoció, o por lo menos lo conociste vos en las primeras horas de hoy a la tarde, fresca la información, estaba tratando de hacer memoria, no, no, qué sé yo, se pasan rápido los tiempos, esto me dijiste que es de octubre del 16, no. Sí, sí, 18 de octubre del 16, fíjate vos que en vuestra consideración podría parecer que fue hace muy poco, que fue mucho más acá, quiero decir. Por eso yo dudaba de esa fecha, increíble, o sea, pasaron dos años y medio. Claro, dos años y medio, nosotros conocimos la causa, la manejamos, la trabajamos, uno no tiene forma de trabajar todas las causas penales, uno por ahí tiene una, por alguna razón, esta puntualmente, por las características, por la difusión pública, porque uno pretende ponerse del lado de la víctima sin transponer el límite de respetar la inocencia que se presume en los demás. Pero en esta causa que generaba una breve síntesis, este hombre de 47 años era amigo de L y de su pareja, habían cenado juntos, la chica se fue a acostar, su pareja se fue de la casa, este hombre subió, dice la resolución judicial, subió las escaleras, la devistió a la mujer, se acostó encima de ella, y luego de abusarla, terminó en las sábanas, y se acostó en una cama individual, la mujer estaba acostada en una cama de dos plazas. Eso dice la resolución judicial. Naturalmente a su hora se presentaban dudas incógnitas, puntos oscuros en este relato. Sin embargo nosotros hablamos con esta mujer, con L, y resultaba absolutamente convincente, nosotros conocíamos la causa, estábamos interiorizados como para poder preguntar, la chica siempre se mantuvo en una posición muy categórica, muy verosímil, y esto se lo reconoce el juez. El juez precisamente establece que en estos delitos es muy difícil saber exactamente qué ocurrió. Estos delitos ocurren habitualmente en el interior de una habitación, sin testigos, y se hace muy difícil acceder a una certeza. El juez lo reconoce a esto, pero marca algunos elementos, te leo textualmente en un párrafo, las vacilaciones o las dudas, no, perdón, antes dice, la víctima siempre mantuvo inalterable su relato inicial, no incurriendo en contradicciones en ningún momento. Las vacilaciones o las dudas fueron producto del extraño y doloroso momento sufrido y por el shock. Y esta es la explicación que hace el juez. Admite que hay algunos puntos oscuros, que hay algunos puntos dudosos, pero termina recogiendo el relato de la mujer que además no tiene animosidad contra su abusador. Habla con cierto afecto, tenían una relación de confianza. Se entiende, sí. No hay una animosidad, no es que lo quiere perjudicar. Y el juez recoge la frase de una mujer testigo del caso, de testigo en el juicio, la mejor amiga de la mujer, la mejor amiga de él. Sí. La mujer en su declaración dijo ¿qué beneficio podía obtener ella denunciando este hecho? ¿Cuál podría ser el beneficio? ¿Cuál la utilidad? Y además, el juez recoge el dato de que a partir de esto, la vida de esta mujer sufrió golpe tras golpe. Le tocaron una serie de adversidades, producto de la situación que vivía, que alteró su rutina, dejó de trabajar, dejó de estudiar, se peleó con su novio, tenía miedo de salir a la calle porque tenía temor de volver a encontrar a este hombre, a su abusador. Todo esto generó en ella una angustia que la puso al borde del suicidio. Ajá. Una situación muy delicada vivió esta chica que vio alterada completamente su vida. También el dato categórico que el laboratorio de genética forense determinó que la mancha que se obtuvo en las sábanas era de un perfil masculino que coincide con el del imputado. Claro. Bueno, finalmente el juez recogió lo que planteaba Uturri, considerando como atenuante, me gustaría leerlo, su formación básica, me gustaría encontrarlo para no cambiar los términos, esto de su personalidad básica, simple y frágilmente integrada, pone como limitaciones, pone como atenuante las limitaciones socioculturales, además de que este hombre siempre ha estado a derecho, compareció ante la justicia cada vez que fuera citado. Las perillas psicológicas determinan que este hombre de 47 años tiene una estructura mental que no le permite fabular, no fabular, organizar, premeditar el hecho. Esto entonces lo pone también el juez como un elemento, un atenuante. Exacto. Concretamente, este hombre, a él sí corresponde mencionarlo, Gerardo Daniel Vera corresponde mencionarlo porque ha sido condenado por la justicia, más allá de que estará en curso la instancia de apelación. Gerardo Daniel Vera de 47 años, alias Minio, fue condenado por el delito de abuso sexual simple. Ajá. Mirá, Mampira, vos sabés lo que yo te quería comentar. En ese momento, por eso te preguntaba de la fecha, octubre del 2016, por ahí este caso tomó difusión pública, no sé si fue inmediatamente, creo que sí. No, no fue inmediatamente. La chica primero había caído en una especie de shock, como lo dice la resolución judicial, y tiempo después, sobreponiéndose a su propia angustia, salió a denunciarlo, ella automáticamente cuando se despierta y encuentra a su abusador acostado en una cama contigua, le manda un whatsapp a su novio, a su pareja de entonces, a la hermana y a la mejor amiga, comentándole esta situación. ¿Puedo leerte, si tenemos un minuto, la resolución del juez dice, bueno, que existía entre la mujer abusada y el abusador una relación de confianza, y ese quebrantamiento, el quebrantamiento de esa relación, de ese vínculo afectivo, y la extensión del daño ocasionado, el juez lo considera como gravísimo, ya que la víctima a raíz de este suceso cambió sus hábitos, dejó de trabajar y de estudiar, rompió con su relación de pareja e intentó quitarse la vida, por lo que, claro, esto lo dice el fiscal, el fiscal, por eso solicitó la pena máxima prevista, y luego el juez recoge, los ocho meses, recoge buena parte de esto justamente, diciendo que este hecho le cambió la vida a la víctima. Claro, no, ¿sabés a qué iba, Pira? Que en su momento, cuando esto tomó estado público, y tendría que por ahí ver, o repasar un poquito más los archivos, pero tuvimos especial cuidado en el tratamiento del tema, y nos llevamos alguna que otra crítica, el canal, digo, por cómo abordábamos el tema, por qué tratábamos de esta o de la otra forma, por qué desconfiábamos de la situación, nosotros tratábamos de explicar que no es sencillo estos temas, y uno no se puede, digamos, hablando mal y pronto, jugar por una o por otra, tratamos de informar cuidadosamente, como lo estamos haciendo ahora. Sí, pero también, Cristian, esto se puede evitar cuando uno procura saber cuáles son los títulos y los antecedentes del que nos critica. Claro, no, digo porque... No, si por ahí nos critica un abogado o un periodista, digo, por ahí uno puede prestar atención porque seguro que nos equivocamos y tenemos errores. Ahora, el condicionamiento de nuestra profesión no puede ser lo que al televidente le gustaría ver y escuchar. Claro. Fíjate cuál es la respuesta. Bueno, nosotros no dijimos mucho más del tema porque no había más información. Hoy, ¿a qué hora? A la una de la tarde se conoció la información. A mí me llegó la resolución a la una menos cinco. Bueno, a las ocho de la noche, nueve de la noche ya estamos comentando el no sé, quiero decir que somos los primeros. No sé si somos o no los primeros, no interesa. No, no, claro. Pero apenas está la información oficial ahí estamos difundiéndola. Claro, en nuestro horario cumplimos con nuestra obligación, adelantamos un día nuestra salida. Tal cual, tal cual. Lo que tiene que ver con que hay un impacto periodístico, una noticia que en su momento fue un suceso quiero decir para tranquilidad de todos, a mí me gusta recibir las críticas de los que saben. Si viene algún abogado y nos dice dijeron de más, dijeron de menos, viene un periodista consumado, porque después esto también es una cuestión de postura personal. No hay una regla única. No, claro. Sí, sí, es cierto, es cierto. Acá hay tantos criterios como periodistas. Sí, sí, sí. Y todos tienen razón. O uno imagina que pasó tal cosa o imagina que pasó la otra. En síntesis, yo cuando supe del relato me quedaban muchas dudas. Ajá. Muchas dudas. Ahora, hablando con la chica, con L, tenía una postura y un convencimiento y una decisión que todo lo que yo pensara antes perdía importancia. Claro. Por eso nosotros estudiamos la causa, la entrevistamos más de una vez, intercambiamos mensajes, era sumamente convincente. Claro. Ahora, yo hablaba con los abogados defensores porque en toda historia hay dos partes. Sí, obvio. En toda historia hay dos partes y es legítimo que alguien se ponga del lado de la chica y es legítimo que alguien se ponga del lado del albañil. Claro. Me decían, este muchacho es incapaz. Bueno, yo le creo a todo el mundo. Claro, claro. No, este muchacho era amigo, no, que, bueno, que yo yo. A nosotros no nos corresponde reemplazar al juez. No, tal cual. Nosotros tenemos que esperar que el juez diga si es inocente o es culpable. Sí, tal cual. Después de eso salimos nosotros leyendo la sentencia judicial por la cual se condenó a Gerardo Daniel Vera alias Minio a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo que habrá que ver ahora, será una cuestión de discusión de los abogados para ver si efectivamente se suma, si aquella sentencia se toma totalmente en parte, bueno, es una cuestión demasiado compleja para mí y para nosotros, es decir, que tendremos que ver. por ahora Vera está en libertad en tanto la sentencia no está firme, pero el juez lo condenó por abuso sexual dándole la razón a la mujer y también al fiscal Uturri que más allá de diferir en el monto de la pena, Uturri pidió cuatro años, el juez le da ocho meses, coincide en la apreciación dando por sentado que los hechos ocurrieron de la forma en que fueron narrados por la acusación. Exactamente, exactamente. Bueno, Pira, ahí estamos cumpliendo con la actualidad nuestra de cada día, no sé si queda algo para agregar. No, no, naturalmente el fallo judicial es muy extenso, nosotros hemos procurado extractar mínimamente, pero el fallo no es muy extenso comparado con otros fallos, pero sí es mucho más extenso que lo que nosotros podemos hacer público en nuestros medios, ¿no? Exactamente. Por una cuestión de espacio, digo. Y de tiempo, exactamente. Pira, un abrazo grande, muchísimas gracias. Al contrario, ha sido un gusto, un abrazo, buenas noches.